Para que ustedes puedan escucharlo, algunas canciones que gustaba al señor Francisco Chacón, porque pues era él de la hermosa tierra de Sicaín, ¿no? ¿Cuántos Sicaínos hay por acá? Ahí están los Sicaínos, ¿eh? Ahí están los Sicaínos. ¿Quién? ¿A los Sicaínos? A los Sicaínos le dicen Chacipura, ¿no? Y ahora en la orquesta, los compadres de América, con esta canción que lleva por título, Sicaña. Quintó Jaira, la tinta de sus cachajones, que fue compañero artista de un saludo Chaculados. Con la orquesta, los compadres de América. Sicaínos, la tinta de sus cachajones, que fue compañero artista de América. Sicaínos, la tinta de sus cachajones, que fue compañero artista de América. Sicaínos, la tinta de sus cachajones, que fue compañero artista de América. Sicaínos, la tinta de sus cachajones, que fue compañero artista de América. de los árboles Ya no me pongo a mi maltracia, ya no me pongo a mi maltracia Y en mi paleta se pierda, ya no me pongo a mi solucionar Ya que esta de frente ya me gustó y ahora señoras y señores nos vamos para el 4 de agosto fiesta patronal dedicados a servicio a la tierra linda de Sicaia tierra de nacimiento en recuerdo de su infancia de su juventud de nuestro amigo Francisco Chajón vamos Maicon el tato de Busta y una silla y una vestida de gana la 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 guapa ó a la la se va Por lo de a los colines se te indica, te estoy en la de ballona en mi cabeza. Por lo de a las penas, por lo de a las penas, pero tu cariño se te indica la patina. Por lo de a las penas, por lo de a las penas, pero tu cariño se te indica la patina. ¡Vamos a presentar mi cara! ¡Por aquí te loco, por el contra! ¡Vamos a ver! ¡Nan sus coche con! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.